Ah, te voy a querer De Florencio Varela, la T y la M ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Matías? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Germán, ¿todo bien? A toda la gente que quiero, acá estamos ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo se siente, digo, no? Este tremendo presente que están viviendo hoy se encuentra acá en Neuquén? Nada, la verdad que muy feliz, muy ansioso por lo que va a venir y por todo lo que estamos viviendo contentos, nada, felices de estar acá Yo quiero que cuente un poquito porque la historia de ustedes es muy buena Digo, a ver, hace dos años atrás o tres años atrás creo que no se imaginaban todo lo que sucede y a mí a veces me pasa como a tantos de nosotros, que cruza por la cabeza cuando de repente tienen tanta popularidad y se escucha sus canciones, digo hasta el mismísimo Messi Y nada, la verdad una locura, hace dos años y medio estamos tocando en una plaza y hoy estamos acá siendo reconocidos por todo el plantel de la selección nacional y por todos los argentinos, la verdad y nada, siempre trabajamos para esto y vamos a trabajar para seguir creciendo Ustedes estuvieron muy pegados con el fútbol, digamos, o sea ¿Cómo es esa relación música-fútbol el festejo, alegría, arenga? Así es, sí, la verdad que tenemos mucho mucho conmigo en el fútbol o también de ahí toda la selección nos dio una mano tremenda, como dice mi compañero Siempre laburamos para, para, no, como todo artista laburamos para llegar al éxito, pero todo esto superó nuestras expectativas literal, hermano La verdad que estamos viviendo un sueño una locura y nada, feliz y súper contento y agradecido con la selección con la gente que nos escucha con la familia, con los amigos, con ustedes así que nada Aparte viste que es como que no pudo haber tenido mejor broche de oro que el cierre con la Copa del Mundo ahí arriba sus canciones sonando ¿Qué se les cruzó por la cabeza en ese momento? Porque digo, como todos nosotros, hinchas ahí, fanáticos de Argentina No, la verdad que si bien el seleccionado de fútbol Nico, Nico, todos los chicos nos venían escuchando capaz de la Copa América y ahí quedó muy marcado este, como con el Mundial fue el broche de oro que bien vos dijiste como para coronar y conmemorar todo lo que es nuestra carrera, ¿no? La verdad es una locura no solo agradecido con los pibes que no dieron una mano sino con todo el país Hablamos de Messi si hablamos de genios también hablamos de Messi, hermano hablamos de Visa también que estuvieron ahí con él Visa, Duki No, la verdad que increíble hoy por hoy codeándonos con personas muy grandes ya sea en la industria ya sea en el ambiente artístico en lo profesional en el fútbol también y te das cuenta que cuando te relacionás con todo este tipo de gente lo buenas personas que son y te das cuenta por qué están ahí y aprendes mucho de ellos así que Visa, Duco, Leo toda la gente con la que nos estamos hablando todo mucho respeto mucho cariño y admiración Es lo que se viene para este 2023 digo, porque imagino que debe estar ahí la cocina a todo vapor ahí a pleno con lo que se venga a pleno a pleno laburando laburando todos los días estamos en el hotel con la computadora produciendo No paran, ¿no? No, no, no paramos Vamos ahí con la computadora en la chat en el avión en todas partes así que se viene mucha música nueva gente estén atentos a las redes sociales la tele a todo ritmo es el deseo que está siempre del otro lado que está bancando y que ya les digo fanático de todas sus canciones porque arengamos y tenemos alegría en el canal y todo gracias a ustedes también Bueno, un fuerte abrazo ahí para toda la gente de Quiero para todo lo que tiene que ver con el programa que sea tan lindo Estén a vos, amigo por el espacio y nada le mandamos cumbia ¡Perra! ¡Vamos! La tecla de Me Quiero